¿Qué es la campana? Cuasi mítica dinastía Sia. Pero los testimonios que puede haber sobre la China en esa época son más bien dudosos. Algunos siglos más tarde existieron en Egipto, en la India, en Grecia y en Roma. Desde los primeros tiempos las campanas se usaron naturalmente para la comunicación. ¿Para qué otra cosa la va a usar? Para cortar tapa de empanada. Pero también como objetos rituales o amuletos mágicos protectores. Fundamentalmente servían para ausentar malos espíritus. Usted las colgaba a las campanas y en la puerta de la casa cuando se agitaban, no es que sirvieran para advertir que llegaban visita como ahora, sino para ausentar a los malos espíritus. El uso de las campanas en las iglesias se extendió en Europa durante larguísimo tiempo. Las campanas parece que llegaron desde Bizancio. Las primeras de Europa Occidental se fabricaban en la región italiana de Campania y de ahí su nombre. Barton. Ah no, de ahí el nombre de las campanas. La costumbre de colocar varias campanas afinadas en una torre apareció relativamente tarde, en el siglo XIII, en el norte de Europa. Antes te conformaba con una campana sola afinada de cualquier manera talán, talán y chao. En la Edad Media existía la siguiente costumbre. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando un señor se moría. Pichaba un tipo talán. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacerla sonar también durante la agonía de un señor. Esto tenía dos propósitos. El primero, que todos dijeran, al oír las campanas, alguna palabra o algún rezo por el alma del que se las estaba tomando. El segundo, era otra vez para ahuyentar a los malos espíritus, porque parece que estos tenían la costumbre de ponerse al pie de la cama del agonizante, listos para importunar al recién finado. Al hacer sonar las campanas, como bien sabemos, los demonios permanecían lejos y las almas entonces salían al galope del cuerpo y ganaban sin obstáculos el cielo. Por llegado el caso, el infierno. Semejante creencia causó algunos problemas, pues parece que en las iglesias empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas. ¿Querés que te ahuyentemos los malos espíritus? Doluca. Doluca. En el año 1216 se creyó inminente la muerte del rey Juan, el hermano de Ricardo, el rey Juan sin tierra, ¿no? Que venía medio maltrecho, medio fulero por las guerras y los excesos. Los ingleses hicieron entonces sonar campanas por todo el rey, ¿no? Para que el alma del rey Juan tuviera una salida digna. Pero aquel rey tenía muchos enemigos. Juan había perdido territorios conquistados en Francia, entonces los enemigos del rey se trabaron en lucha con los que lo defendían. ¿Y para qué? Y bueno, para detener el sonido de las campanas. Querían que se fuera al infierno los enemigos políticos del rey. Bueno, en aquella disputa alrededor de los campanarios murieron 200 personas. En los líos que se armaban para ver si tocábamos o no tocábamos la campana, en la agonía del rey Juan. El caso es que algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. Lo que no sabemos es qué pasó finalmente con el alma de Juan, que murió nomás en aquel año. Otro asunto tuvo lugar en España, en el reino de Aragón. Ramiro II gobernó entre 1134 y 1137. Y cuenta la crónica que lo rodeaba un grupo de nobles poco dóciles, como casi todos los varones de aquella época. Nobles que pidieron algunas posesiones para secundar, para seguirlo, para ser fieles a Ramiro. Y Ramiro fingió aceptar aquellas imposiciones. Les entregó algunos castillos y fortalezas. Los nobles entonces empezaron a creerse más importantes que el propio rey. Ramiro II, un poco desplazado finalmente, esperó el momento propicio para vengarse. Un día reunió a todos los nobles y les dijo que pensaba ser una gran campana, cuyo sonido llegaría hasta el rincón más lejano del reino. La crónica dice que todos rieron al oír aquellas palabras. ¡Ja, ja, ja, ja! Pensaron que era una expresión de debilidad y de fantasía. Pero un día Ramiro volvió a llamar a los nobles más turbulentos. Con engaños los hizo pasar a una cripta, donde un ñato les cortó la cabeza a todos. Un plan muy sencillo. Y con cada una de esas cabezas, Ramiro hizo badajos para probar el sonido de su campana. Y dicen que quedó finalmente como badajo oficial, por su gran sonoridad, la cabeza del obispo de la diócesis de Aragón. Unos siglos más tarde hubo otro problema con las campanas, esta vez en Roma. La embajada de España ante el Vaticano estaba en la que es conocida hoy como Plaza de España. Es un lugar lindísimo, unas escaleras. Hasta fines del siglo XVIII toda la plaza y las áreas limítrofes estaban bajo jurisdicción española. La corona española se hizo de ese lugar en 1647 y mudó allí a sus embajadores. Las relaciones entre los embajadores de España y los papas fueron buenas hasta que llegó como embajador el conde de Olivares, que era medio compadrón el tipo. Tenía una extraña costumbre. Convocaba a la servidumbre con la campana del palacio. En vez de llamar al mosaico con un chistido o con una campanita chiquita, el tipo los hacía llamar con la campana del palacio y se enteraba todo Roma. Temblaba Roma cada vez que el tipo necesitaba cualquier cosa. Bueno, el papa se indignó porque además parece que el conde de Olivares tocaba la campana a cualquier hora. A las tres de la mañana se le ocurría cualquier cosa y... ¡Pum! Entonces le dijo que sonar las campanas era un privilegio reservado a pocas órdenes religiosas y al propio papa y prohibió que tocaran la campana. El conde apeló a la benevolencia para que a España se le otorgase también aquel privilegio pero el papa se negó. Entonces el conde obedeció pero se vengó. En el patio del palacio instaló un cañón y cada vez que quería llamar a un sirviente empezaron a los cañonazos. De modo especial cuando eran muchos los sirvientes que convocaba. Entonces el papa volvió a llamar al embajador imagínense y por el bien de la paz municipal y europea le concedió al embajador español el solemne privilegio de la campana prerrogativa que aún conserva el palacio de la embajada de España. Puede tocar la campana para llamar a ser videombre. Bueno. ¿Le gustaron estas historias de campanas? Muchísimo. ¿Y será ese campanario porque hay una iglesia ahí, ¿no? En esa zona. Pero no sé si es el... Iglesia por todas partes. Vio cómo es. Vio cómo es esto, ¿no? Una de postal, digo, que hay un campanario ahí quizás sea ese, no lo sé. Bueno. Me gustaron las dos últimas historias, quizás un poco más. Sí. La anteúltima, el de la... le cortaba las cabezas. Es otra... que una linda historia. Lástima que terminó rápidamente. Dedicamos estas historias a Pichi Campana. El Pichi. A Quasimodo, que quedó sordo, ¿se acuerda? Tocaba las campanas desde arriba, sin soga. Al amigo Hemingway, también, ¿no? La palabra campana pasó a designar también a la persona que los latrocinios se queda afuera para avisar si viene la policía. Y de allí, el estupendo verbo campanear, que es también vigilar, mirar con atención. Campanear. Campanear, en realidad, originalmente, es ponerse en la puerta mientras afanamos y... y gritar si viene la cara. Hay otra institución campanera que... ahora en desuso, ya que no hay más tranvías, pero... la campanita era propia del tranvía. Era propia del tranvía. Para bajar, tenía que tocar la campana. Pero además, siempre el tranvía venía con un poco de campana en su... en su boato. Formaba parte del... del boato tranviario el sonido de la campana, ¿no? Le hemos dicho estas últimas palabras al discotecario y aprovechó este para amueblar esta charla con un tango que se llama Talán-Talán. Tango que ha perdido también vigencia dará la total ausencia de tranvías. Claro. En la capital. Hay tranvías, sin embargo, está el tranvía histórico. El... Sí, el caballito, el histórico, el turístico. Sí, está el pre-metro que de algún modo es un tranguay, ¿no? Sí. Pero... Y hay otro en Puerto Maderos. Pero el pre-metro... también. Ahí sí. Pero el pre-metro tiene, digamos, la intención de ser metro alguna vez. Sí, es un metro afuera. Claro. Es un metro que lo sacaron para afuera. Sí, lo echaron. El metro que lo echó profundo. Casi al centro de la Tierra. Casi, sí, infernal. Sí. Igual aquellos que quieran ver un tranvía histórico, ahí en primera junta, todos los sábados y todos los domingos, hay un pequeño paseo. Sí, un poco... Por Emilio Miriradavia, Emilio Mitre... Sí, son creo que 20 metros. Pero bueno, vale la pena igual, ¿no? Bueno, escuchemos entonces este tango que se llama Talán Talán en la interpretación onomatopéyica de Jorge Vidal.